Seguro que en alguna ocasión has creado una vista en una página de Business Central. Sí, esos filtros que pones en tus páginas y las guardas poniéndoles un nombre. Los vemos directamente en esta página, como puedes ver aquí, los tenemos directamente mostrándolos aquí, en esta lista de vistas que se llamaría. Pero como puedes observar, en Business Central ya hay unas cuantas que vienen incluidas. ¿Cómo hacemos para añadir a nuestras páginas una vista? ¿Y si resulta que soy un partner que he creado una vista espectacular con montones de filtros y quiero ponerla en muchos de mis clientes? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo podría exportar esas vistas? Pues hoy vamos a ver cómo hacerlo utilizando una extensión de DS Code. Bienvenidos a mi canal Aprende Business Central en Español. Mi nombre es Roberto Corrella y hoy vamos a ver cómo crear esas vistas de una manera muy sencilla y muy fácil. Si crees que puede ser interesante compartirlo, no dudes en hacerlo con algún compañero. Y si no te has suscrito todavía, hazlo ahora para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Comenzamos. Como podemos observar, aquí ya tenemos una serie de vistas creadas. Recordad que estas vistas lo que nos implican son que yo puedo poner aquí un filtro y decirle que quiero poner un filtro, por ejemplo, de que el saldo sea diferente de cero. Y además quiero los datos ordenados por orden descendente. Esto sería un filtro, yo le daría aquí a guardar y le diría que quiero guardarlo como ejemplo. Ejemplo con saldo. De forma que yo puedo ver ahora todos los datos, que es lo que tenemos aquí, pero también puedo ver los ejemplos con saldo. Este filtro que yo ya he hecho. Si recordáis, ahora tenemos aquí la opción de exportar a Excel o de abrir en Excel, con lo cual todavía la funcionalidad es mucho más versátil, puesto que lo que estoy haciendo es crearme una vista que luego voy a poder exportar a Excel. O sea que es muy sencillo crearnos este tipo de vistas. Pero, ¿qué ocurre si yo esta vista que me he creado, aquí solo me he puesto un filtro, pero quisiéramos exportarla o crearla en otro Tena? ¿Cómo podría crearme esa funcionalidad en otro Tena? Pues para hacerlo vamos a utilizar VSCoder o VS Code para crearnos esa extensión. Para crear nuestra extensión directamente abriremos VSCoder y lo que haremos será crearnos una nueva page extension. Yo me he creado aquí una extensión muy sencillita. Como veis, simplemente el app JSON lo que nos dice es el nombre de nuestra extensión, demo vistas, el publisher, cuál es la numeración que vamos a utilizar y me he creado una extensión. Dentro de la extensión lo más llamativo aquí es que le vamos a poner esta funcionalidad, que es Views. Las vistas, como al ser una page extension, lo que le tenemos que decir es dónde la queremos colocar. Entonces, ¿dónde la queremos colocar? Al final del todo. Dentro de esta vista que vamos a añadir al final del todo, vamos a añadirle una o varias vistas. En este caso, la vista se va a llamar Customer List with Balance, lista de clientes con saldo, ordenado descendiente y filtrado donde el balance sea mayor que cero. Muy sencilla, muy básico, pero muy útil. Vamos a darle a compilar y a publicarla en el entorno. ¿Cómo podemos comprobar que se ha publicado? Pues recordar que si nos vamos al extension management podríamos buscarlo y verlo ahí, pero directamente en la lista de clientes, que es la primera que tenemos, hemos hecho una extensión de la lista de clientes. Por tanto, aquí ahora nos aparece el ejemplo con saldo que hemos visto anteriormente, pero también el Customer List que nos hemos creado directamente. Cuando seleccionamos el Customer List, ya directamente nos aparece el saldo ordenado por solamente los clientes que tienen saldo, es decir, Balance LCI mayor que cero y que con el listado descendiente. Así que, como veis, una funcionalidad súper útil, muy sencilla de aplicar y que os va a ser muy relevante para poderla poner en vuestras páginas, en las páginas que vayáis creando, para poder tener listas o vistas creadas directamente sin necesidad de que el cliente se las vaya creando. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.